Chicos, recordad que en Eneva tenéis las tarjetas prepago de cualquier consola bastante, bastante rebajadas. Meteos en el link en la descripción que es totalmente fiable y os ahorraréis unos dinerillos en eneva.com Venga, vamos. Esto sí que lo quiero traijardear, ¿eh? Esto sí que lo quiero traijardear. El support sí que lo quiero traijardear, ¿eh? Eh, fileo para mi compañero. Tendré que jugar a Ana, ¿verdad? Vamos. Una anita buena aquí, ¿eh, chicos? Venga, let's go. Buenas, Astario. No me gusta jugar a Ana con Mercy. O sea, no me gusta jugar a Ana con Reign, Zarya. Ah, demasiado, tío. Creo que no jugará en el sitio con el Farah. Ana es mi mejor support, en verdad. Esa ley no la tengas en cuenta. Siempre un ojo en mi support, ¿eh? Siempre un ojo en mi support. Y mi support siempre un ojo en mí. ¿De dónde estará Weedow? ¿De dónde estará Weedow? ¿De dónde estará Weedow? ¿Quién es la main? Si te pones, no, 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 Winston. Ok, espera un poco. Espera, espera, te pones. Ah, me morí. Me morí, pero hice todo lo que tenía que hacer, chicos. Así que está bien, ¿vale? Si quieres curar tanques, normalmente no vas a apuntar. Si quieres curar supports que estén lejos, vas a hacer quickscope. En plan, cuando quieras meter una única cura. Por ejemplo, ahí. Macri, show a bit, show a bit. Aquí, por ejemplo, está muy lejos mi tanque para curarle rápido. Reloading, merci. Vale. No, no me ha dado tiempo. ¿Cuánto daño están pillando, tío? El quickscope es sobre todo para una cura rápida y selectiva. Tengo que dormir la wall. No, no, no. Cuidado el dormir. No tengo Mac, no tengo Mac, no tengo Mac. Sorry, Winston, quizás es mejor. No sé qué es. ¿Qué es? ¿El grande? No puedo ir ahí. No puedo ir ahí. ¿Todo uno en el fuego? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Ah, cuando tú disparas un dardo. Tarda en llegar. Y cuando tú apuntas, llega instantáneo. ¿Vale? Por eso el quickscope. Vamos a esperar. Hostia, se ha caído encima de un... No pude. Me ha pillado en medio, tío. ¿Cómo puede ser? ¡Qué suerte! No tenía escapatoria ahí. Me ha pillado justo en medio. ¡Qué suerte, tío! Tiene la Cashmere! Tiene la Cashmere! Tiene la Cashmere! Tiene la compañera! Dios mío Cómo hemos ganado esto gente Cómo acabamos de ganar esto Cómo acabamos de ganar esto tío Sí, le metí justo el nano perfecto a la A la eco Pero ya os digo, igualmente He muerto antes, ¿sabes? Con la bomba Que no tenía escapatoria realmente Porque estaba jodidísimo en la posición en la que estaba Y si no hubiera muerto Se habría ganado desde el principio Pero aún habiendo muerto Hemos ganado tío Ha sido un milagro Se me muere muchísimo tío I'm 92 Wait, I'm reloading Ok, I got the nano Ok, whenever you're ready monkey 3, 2, 1 Go Fue la nade, eh Ya os digo yo Que la única forma de ganar esto Es que yo les meta una nade a ellos Y que saltemos con eso Es la única forma Que entren y meterles una nade O, 2, 1 Ok, ¿qué me hagan? K, 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 k... Helnatos I'm un soldado No, no, ¿qué? Dice A la 하면 Ok, ¿qué me han dejado? ¿PuQ? ¿Qué me han dejado? ¿Qué me han dejado? ¿Qué me han dejado? i'm bombing i'm bombing i'm bombing i have a nano wait 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 guys guys i don't need that inside i'll turn nano before die i don't know why she wants to enter the echo it's very complicated what they have with this you know where you have to enter the echo but listen, 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 listen to the monkey the pure dog you know what you had to do there? throw the nano to the Doomfist or the mono when they were inside but i thought the echo would enter the echo the echo with nano is brutal, okay? you have full rush, okay? the echo is brutal keep moving back keep moving back let's go results i understand i'm at the melee uh... i think i got blue i guess i got blue i don't know Ok, vape está muerto. Eso está bien. Voy a tener cobalt en esta lucha. ¿Quieres ir a la derecha? No tengo juice, eh. No tengo juice. Focus screen. Voy a tener otra, chicos. Otra cual. Otra cual en la siguiente fight, eh. Eso es un orbe de aviso. Creo que vienen a la derecha. Main, 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 main. Muy buena, muy buena. Qué buena del team, eh. Muy buena. Muy muy buena. Vamos a tener cobalt, eh, gente. en tu�听 que venir. Vamos a tener cobalt. Uh, qué buena. No creo en la derecha. No puedo moverlo. två, två, three. Este orb eh no me ha gustado. Aparece,kor, no, no. Debemos building del coro. I´mıtado, entendu. Oi gente, va Seite undo. Tengo a la derecha. Tranquilo amigo Madre mía, casi la palmo Fácilito chicos, lo hacemos fácil Let's fucking go Dios, guapo eh, ha estado guapo la rush Muy bien jugado por el equipo, la verdad Muy bien jugada la rush, muy muy bien jugado Has visto esa jugada proactiva ahí Con el beat, ha estado muy bien esa jugada Muy muy bien, muy clean Muy clean la verdad Puf, aquí nos reventaron en verdad Aquí nos partieron la madre Oh dios Que tensión eh Y estaba muy guapo tío, cuando acababas de utilizar una Qualsense, tenía automáticamente Bueno, la mitad de otra eh, que eso está súper bien Mmm, 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 mmm